Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes 3 de enero. El plan de protección y seguridad 2019 implementado en El Salvador para las festividades de Navidad y de fin de año dejó resultados positivos como los históricos decomisos de pólvora y la reducción de accidentes de tránsito. Esto a pesar que aumentó el número de víctimas mortales, dijeron las autoridades. El total de producto decomisado ascendió a 225.324 unidades de producto pirotécnico. Este es un dato histórico porque se gentuplicó la cantidad de producto decomisado con respecto del 2018. Esto es gracias al trabajo interinstitucional y de la denuncia ciudadana, ya que hemos estado atendiendo el tipo de denuncia, no solo las ventas que están in situ, sino también las ventas de productos de pólvora en línea. Tuvimos 56 personas que fallecieron y digo lamentablemente porque las causales ya las mencionó el señor director de protección civil, que es la velocidad inadecuada, arrebasar por el carril no indicado, la distracción al volante y también el consumo de bebidas adultas. En cuanto al número de personas quemadas por pólvora, la cifra total suma 206, de las cuales 108 fueron adultos y 98 menores de edad. Las autoridades aseguraron que hay indicios de que la población está tomando conciencia, pero hicieron un llamado para continuar respetando las leyes y recomendaciones para que las cifras disminuyan. El alcalde de San Salvador, Ernesto Meizón, se pronunció sobre las alianzas entre vigilantes y pandilleros del centro de San Salvador detectadas por la PNC. Lo que nosotros desearíamos es que la institucionalidad funcione, que las autoridades actúen si hay indicios de que hay participación de los vigilantes. Hasta donde nosotros tenemos, pues la empresa encargada de la vigilancia de los mercados no participa de eso. Sin embargo, si hay información de que algunos elementos de las empresas que dan seguridad en los mercados participan de la extorsión, que se hagan llegar esos insumos a la autoridad competente, al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil para que haga sus investigaciones y deduzca responsabilidades y que haga funcionar la institucionalidad. Definitivamente, hay presencia de las pandillas en los mercados, hay extorsión en los mercados. Es un tema que si bien se ha venido reduciendo, todavía existe y pues todo lo que nosotros podamos hacer para colaborar con las autoridades en este sentido, pues estamos en la total disposición de poder contribuir a que se vaya erradicando la extorsión en los mercados y en toda la ciudad. Según la policía, los vigilantes se habrían asociado con las pandillas para el cobro de las extorsiones en los mercados, algo que quedó evidenciado tras la reciente captura en declarancia de seis vigilantes. Las declaraciones del alcalde se dieron en el contexto de una superstición al avance en la construcción del mercado Ula Ula, el cual estará finalizado en septiembre. La estructura será de cinco niveles, contará con 840 locales comerciales, 230 parqueos, clínicas, sistema de seguridad y vigilancia, centro de desarrollo infantil, salón de usos múltiples y un food core. Todo con una inversión de 25 millones de dólares. El encargado de la participación de la banda salvadoreña en el desfile de las rosas y presidente del comité del piche, Not Rubio, rompió el silencio y se defendió de las acusaciones tras la expulsión del clarinetista Andy López. El desfile de las rosas a todos, incluyéndome a mí, todos los que participamos, se nos da una forma que tenemos que firmarla, que tenemos que dar nuestros datos personales, incluye también si tenemos alguna condición médica, si tenemos alguna alergia. Esa forma él no la tenía. ¿Por qué? Porque no aparecía en el instante. Tristece en gran manera porque siempre lo que hemos deseado nosotros es realmente resaltar lo bueno de nuestro país. El comité salvadoreño del piche se ha visto forzado a trabajar con las diferentes administraciones y me sorprende en gran manera que no hayan reconocido a esta administración. El esfuerzo que hemos desarrollado por 24 años haciendo el mejor trabajo para llevar desarrollo a cada una de las comunidades que se han beneficiado. Alta tensión se vive en Medio Oriente luego que Irán prometiera una venganza contundente tras el asesinato del comandante Qasem Soleimani en un ataque con dron hecho por Estados Unidos. El líder supremo de Irán, el ayatola Seyed Ali Yamenei, advirtió de represalias severas y llamó a tres días de duelo por la muerte de Soleimani. El ataque con dron se dio en el aeropuerto internacional de Bagdad y fue una orden del presidente Trump ejecutada para disuadir a Irán ante sus supuestos planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. El asesinato marca una significativa escalada de las tensiones entre Washington y Teherán, las cuales iniciaron cuando Trump deshizo el trato nuclear hecho por Obama en 2015 e impuso fuertes sanciones al país del Golfo Pérsico. Según expertos en el tema, la venganza militar de Irán contra Estados Unidos podría afectar a todo Medio Oriente y al mundo tal como se ha visto con la subida de los precios del petróleo y las caídas de los mercados tras el ataque. Gracias por haberse informado. Con una emisión más de Noticias LPG los espero el lunes con más información actualizada. Hasta luego. ¡Gracias!